¿Ya pasaron las 3 y 33 y Augusto? ¿Augusto me mintió? ¿Me habrá hecho una broma para ver mi cara? No, 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 paren, esto tengo que corroborar. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay absoluto... Hola gente de YouTube, me llamo Melina y hoy estamos acá en un nuevo videojuego de Roblox y hoy estamos acá en Brookhaven porque lo que vamos a hacer el día de hoy es, ay, esperar a August porque me dijo que tenía que venir a decirme algo muy importante pero todavía no vino, así que antes de empezar quiero decirles que si les gusta mi video no olviden dejar mucho like, comentar y suscribirse al canal también no olviden pasar ya mismo por la descripción del video que les voy a dejar los canales del team, así que vayan y síganlo, si ahora sí ¡Augusto, ¿dónde estás? Atrás tuyo ¿Eh? ¡Ay, Augusto! ¿Cómo apareciste en mi casa? Si la puerta está cerrada ¿Qué? No está cerrada, entré acá por la puerta del patio, mirá ¿En serio? Ay, pero puede entrar cualquiera a mi casa Saité acá a tu patio y bueno No puede ser, no puede ser Tengo que tener más cuidado y empezar a dejar todo más cerrado Si no, un bicho feo como vos se puede meter ¿Qué es bicho feo? No, mentira, mentira, Augusto Listo, chavo, ahora me voy No, 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 pará, pará, antes de irte Me voy a comer todo ¡No! Mi comida no Metete con lo que sea menos con mi comida, ¿ok? Augusto ¿Qué? Quiero decirte, hoy a la mañana me llamaste y me dijiste Meli, Meli, hoy tengo algo muy importante que decirte y quiero que me digas ¿Qué es lo importante que tenías que decirme? ¿Qué? Sí ¿Qué importante? Que yo te llamé ¿Sí? Vos me llamaste y me dijiste, Meli, tengo que decirte algo muy importante La habré llamado de re dormido, no me acuerdo Pero me dijiste, es algo súper HR que te recontra importante que tenés que probar Melina, ¿lo soñaste? No creo Bueno, ¡ah! Ya sé, ya me acordé, ya me acordé ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? No ¿Cómo que no? Sí, sí, sí ¡Aguanta! Me acordé, vi en la TV y hasta más, lo comprobé yo mismo y encima por eso vine acá rápido y no dormí nada toda la noche porque tuve mucho miedo ¿Y? ¿Pero qué? ¡Ay! ¿Me estás asustando? ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que lo que hay que hacer es, va, si vos tenés ganas, querés ver un fantasma, tenés que espiar las cámaras de seguridad Es que no dormí nada, te estoy diciendo Sí, me doy cuenta, pero tampoco te caigas del sueño acá Hay fantasma por todos lados, en serio, bueno Pero, de verdad Tenés que espiar a las 3 y 33 Sí ¿Y la mañana? Sí, la cámara de seguridad La cámara de seguridad Ay, Abus, ¿en serio vos pensás que me voy a creer? ¿Y sabés lo que va a pasar? Va a aparecer un fantasma Bueno, cuando despides la cámara a esa hora, va a aparecer un fantasma adentro de tu casa No sé, no sé La verdad que yo ya no te creo, Abus, me haces cada broma que no te creo Además, ¿qué va a aparecer en el noticiero? Además, ¿por qué en mi casa abrió un fantasma? ¿Qué hay en la tuya? Porque está tan brujada Porque al mirar por las cámaras de seguridad, ahí aparece No lo sé, Abus, no sé La verdad que no te creo ¿Por qué no lo tratamos de hacer esta noche? Obviamente, vos mirás y yo me voy a dormir a mi casa Ajá, ajá, sí, qué gracioso Y sí, ya lo vi Me estás solo con los fantasmas, ¿no? No, yo ya lo vi Estoy muerto de miedo Hoy me voy a dormir a mi casa ¿Qué? ¿Qué? ¿En tu casa los viste? Sí, lo vi ¿Y cómo era? ¿Eh? ¿Cómo era? Y la verdad que era uno como medio blanco, con pelo largo, cara horrible, te juro, tan feo como la abuela Rita Ay, no, ¿tanto? Sí Ay, no Y bueno, nada, hablando de la abuela Rita, creo que... No, ya se está haciendo de noche, bueno, creo que me voy a dormir a la casa de la abuela antes que se vaya a dormir Pepe, pero no me dejes sola, ahora me das miedo a mí Es que te juro que, bueno, suerte con el fantasma Pero no me digas eso y te vas, Augusto, no te vayas Y después lo que sí, no sé cómo sacar el fantasma, por eso es que yo me pide dormir a la casa de la abuela Rita hoy Pero, pero, ¿cómo que no? O sea, ¿va a haber fantasmas en mi casa y no los puedo sacar? Sí Ok, esto me está dando mucho miedo Llamalos, casa fantasmas Ok, ¿qué casa fantasmas? No, tengo miedo Bueno, nos vemos, suerte, fantasma ¡No te vayas! Chau, Melina, chau, señor fantasma que está a través de Melina No, 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 Augusto, me estás haciendo bromas Si todavía no son las tres y todavía no miraste por las cámaras de seguridad Ok, esto me está dando miedo, Augusto Pero tenés cuidado, eh, cuidadito, eh Cuidadito Bueno, pero... Chau Me dejó sola, se refue Y me... Paren, porque primero que nada, Augusto de la nada viene, me asusta y se va Esto la verdad es que no me gusta para nada Y lo peor de todo es que viene, me asusta y se va, me deja sola de noche Eso es lo peor de todo Es como, para un poco, tengo miedo ahora Tengo miedo, ok Augusto dijo que a las 3 y 33 AM aparece un fantasma por las cámaras de seguridad Y la verdad que esto me está dando mucho miedo Me quiero ir de mi casa, no quiero estar acá, no quiero mirar por las cámaras Pero creo que es algo que voy a tener que hacer Voy a tener que esperar a que sean las 3 y 33 Pero, no sé, y si hay un fantasma de verdad en mi casa, ¿qué voy a hacer? Le dejo la casa y yo me voy a otro lado, eh, le juro que me voy a otro lado No, no sé qué hacer, ok ¿Y dónde me voy a quedar? Me voy a quedar escondida Para que no me vea el señor fantasma en el caso de que haya un fantasma A ver, me voy a quedar acá escondidita, cosa de que no me vean Listo, me voy a quedar acá viendo las cámaras Vamos a ver, a ver qué hora es Son las 8 de la noche Me parece que me voy a tener que dormir una siesta Me voy a dormir una siesta Y me voy a despertar, si es que puedo, la verdad Y voy a intentar despertarme a las 3 de la mañana ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó, fantasmas? ¡Ay, Dios! ¿Qué hora es? Tengo mucho miedo Son las 3 y 10 de la mañana Ok, me voy a poner en mi lugar Dios, qué pesadillas que tuve con todo esto de los fantasmas Voy a ver las cámaras de seguridad Y se va a hacer en cualquier momento a las 3 y 33 a.m No está pasando nada Pero igual tengo muchísimo miedo No voy a tener confianza, tengo miedo Con todo lo que me dijo Augusto, miren si aparece algún fantasma Y no, no está, no hay nada No hay absolutamente nada Son, ya pasaron las 3 y 33 Y Augusto, Augusto me mintió ¿Me habrá hecho una broma para ver mi cara? No, 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 paren Esto lo tengo que corroborar No hay nada, no hay nada No hay nada No hay absoluta ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ay, quiero cambiar de cámara! ¿Qué fue eso? Eso fue un fantasma Saltándole a la cámara No, 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 es imposible Tengo que volver a ver esto Y no está más No está más acá ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Tengo miedo Y yo estoy en mi casa encima Debe haber sido una ilusión óptica ¡Ay, qué miedo! Yo me voy ¡Oh, oh! Ahora está saltando la otra cámara Dios, tengo muchísimo miedo En serio No Y miren No Miren si la próxima cámara que ve Es la que tengo acá ¡Ay, Dios! Tengo mucho miedo ¡Se metió un fantasma en mi casa! No Ok, paren Es verdad Esto tengo que corroborarlo una última vez Sí, sí, sí Hay un fantasma en mi casa Tengo muchísimo miedo Ok, ¿saben qué tengo que hacer? Tengo que encontrar la manera de escapar de mi casa Sin que el fantasma me vea Me voy a escapar y me voy a ir a la casa de Augusto Y le voy a decir Maldita sea Augusto Tenías razón Me tengo que escapar de acá Me tengo que escapar de acá Me tengo que escapar ¡Ay, no! No es hora de sentarse Y... Pero... En mi casa Tendría que enfrentarme al señor fantasma Ese soy yo Bob Esponja Pantalones Valiente Eh... Eh... Hola ¿Qué? ¿Qué es eso? Hola Señor fantasma Ah, no, no, no Ah, no, no, no Por favor, no me hagan nada Por favor, se lo pido No me hagan nada Por favor, se lo pido Eso te pasa por no creer en fantasma Por favor, no señor fantasma Melina ¿Eh? 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 ¿Qué? ¿Qué? Melina, soy yo ¿Eras vos? Sí, te asustaste Pero... Fuimos timbados Pero vos me hiciste una broma Sí De que había un fantasma Y... 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 No puedo creerlo, en serio Ay, Melina, en serio De gastarte en hacerme la broma De que había un fantasma Cuando no había absolutamente nada Melina, pero mirá si va a haber un fantasma En serio ¿Cómo va a haber un fantasma? Porque piás a las 3 de la mañana Eh, llegó alguien Hola ¡Ah! Melina, soy fantasma ¿Qué? Es el fantasma Dale, Augusto, en serio Ya no creo Te lo juro, date vuelta Pero... Sí, estoy viéndolo, sinceramente Y debe ser alguno de tus amigos Que disfrazaste, ¿sabes? No, Melina Melina, que... Que tengo mucho miedo Por favor, señor fantasma Augusto, no te creo... Augusto Augusto, ¿estás bien? Ay, ¿quién sos? Lina, en serio ¿Sos vos? Dani No puede ser No hay ningún fantasma Porque los fantasmas no existen ¿Qué? ¿Qué? ¡No! 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 ¡Suscríbete!